Lucas explotó a través de un podcast de palestino la opción de tu nacionalización cuéntanos un poco de qué se trata eso, sé que ya hay gestiones precisamente para conseguirlo y por qué te interesa tanto nacionalizarlo obviamente lo principal en conseguir esos papeles por parte de mi mamá los abuelos de ella eran chilenos, entonces trato de conseguir eso y ver la posibilidad de que me pueda nacionalizar si bien es para que le sirva al club, para tener un cubo más, para no ocupar ese cubo de extranjeros Ahora déjame decirte que entendiendo el momento de la selección chilena, falta de goleadores, tú tienes 10 con la nacionalización el camino puede ser lógico, ¿te gustaría? ¿Piensas en la opción de defender a la selección chilena? Sí, obvio, obvio, siempre uno aspira a esas cosas, las ambiciones, aspirar un poco más siempre pero como te digo, primero paso a paso tratar de encontrar esos papeles, de que se dé todo, que se pueda dar, que pueda nacionalizarme Lucas, lo último, Ignacio Geraldino tiene 11 goles, tú tienes 10, queríamos proponerle, estamos en la fecha 21, se viene la 22 ahora queríamos proponerle un desafío para ver quién termina goleador y a ver si nos podemos jugar con alguna apuesta en cámara respecto a esta pelea que tienen con Ignacio Geraldino, así que no sé si se te ocurre algo inmediatamente se me ve en la cabeza un asado quizás para él y varios amigos que se te ocurre No, obviamente, sí veremos acá a fin de campeonato a ver quién termina, la verdad que es el trabajo nuestro convertir, uno siempre va a querer ser la verdad que está teniendo un presente muy bueno también veremos quién termina y bueno, la apuesta, si no sé, quiere un asado para los amigos no sé, no sé qué está acostumbrado a comer o qué se le apetece, bueno, si me gana se lo pagaré yo y bueno, espero la apuesta a él a ver si le toca perder en qué se hace cargo